Hoy, quiero dedicar un recuerdo, aquí donde estoy, para dos amigos, que corrían los años 50 y 60, y estaban trabajando allí, uno era José Nieto Correta, y el otro era Domingo Lardín Heredia, o sea, mi padre. Y vengo a este lugar para que cogieran un recuerdo de estas dos personas que trabajaron para llevar adelante su familia. Y deciros que, oye, a ver si llego, parece que está muy cerca, pero no está cerca. Aquí tenemos el castillete, donde mi padre se acaba el agua, y, más o menos por este lugar, estaba situado el vestuario de los mineros, a cuando salieran, ducharse. Y, seguimos para adelante, recogiendo un poquito de la historia de la Sierra Minera, de estas dos personas, como antes he dicho. Que quiero recordarlas, por nada, sino porque me apetece. Aquí tiene, el pozo. Bueno, el castillete, porque el pozo no hay. Vamos a ver aquí esto, esto que hay aquí. Entonces, que se ven, no, esto era un lugar por donde, una galería para el pozo. Pero bueno, vamos para adelante. Voy a mostrarles que, que el pozo, lo han, lo han enterrado. Como, como todas las cosas que hacen malamente aquí, la gente. Pero bueno, yo no he venido a, hoy a reivindicar nada. Solo he venido a recordar a estas dos personas, nada más. O sea, que, que esta era mi sentir esta mañana. Venir aquí, y rendir un homenaje a estas dos personas. Que, que fueron amigos. Y hoy, pues no están. La vida es así. Y habrá que seguir llevándola. Porque de otra manera, no hay quien, no hay quien pueda con ella. Pero solo, solo estoy aquí, para hablar de estos dos amigos. Tanto José el nieto, la corretta, como mi padre, Domingo Lardín, ella, eran dos grandes amigos. Y yo, no hay quien, por un montón de años, como he dicho antes. Me estoy emocionando. Claro, pues si es que yo he vivido esto, y parece que estoy viendo a mi padre. Y estoy viendo a, 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 a señor José. Bueno, no, voy a, voy a seguir sin dejar las lágrimas ni nada de eso. Pero es que, es que la vida, la vida es tan cruel. Que, que, que nos deja, esos polvos, tanto a uno como a otro. Pero la vida, habrá que vivirla. Y, y recordando a mi padre, y a José el nieto, o a José el nieto y a mi padre, Domingo Lardín, ella. Pues, esta imagen la, la dejo aquí, y la, y la grabo. Para que, sepa que, que hace, hace muchos años, ya, como he dicho antes, que lo han corrido en los años 50 y 60. Trabajaba aquí, Domingo Lardín Heredia, y un poquito más allá, donde estaban los vestuarios. Donde estaban los vestuarios, pues, estaba José el nieto, para atender a los mineros. Con, con, con agua caliente, para cuando salieran, para, se ducharan. Y yo lo he dicho, también, aquí también hay otras, hay otras entradas, que están tapadas. Pero, bueno, yo solo quiero, quiero esta mañana, decir y hablar de mi padre, y de Pepe, nieto, de Correta. Y decirle que, que le recuerdo. Y, y espero que, en el lugar, que esté, tanto José el nieto, como mi padre, me estén escuchando. Y, y este homenaje, es para ellos dos. Así que, papá, José el nieto, Correta, el jacintero, os manda un abrazo muy sincero. 21 de diciembre de 2013, una mañana. Día, días, que no puede ser. Aquí dejo la imagen y el castillete, donde mi padre estuvo sacando el agua, para que los mineros se ducharan. Y, y sea, aquí dejo, aquí lo dejo. Y, me recuerdo, para estas dos personas.